¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Imola confirma que tiene interés en seguir formando parte del calendario de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el trazado normal italiano, o sea el autódromo Enzo e Dino Ferrari donde se disputó recientemente la segunda versión del Gran Premio Mila Romaña quiere extender su relación con la máxima categoría a largo plazo y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, al igual que sucedió la temporada anterior, Imola no formaba parte de los planes iniciales de la categoría reina al automovilismo pero luego de confirmarse una serie de bajas de última hora, la categoría recurrió a este circuito normal italiano que ahora quiere construir una relación a largo plazo con el Gran Circo por segundo año consecutivo, el autódromo Enzo e Dino Ferrari, o circuito de Imola como quieran decirle albergó un evento de la Fórmula 1 con el nombre de su región, o sea, GP Emilia Romaña y luego de volver a ganarse una gran imagen en la categoría, Imola quiere dejar atrás la imagen de sustituto para convertirse en un trazado habitual para la Fórmula 1 bueno, y estas fueron las declaraciones al respecto del presidente de la región italiana, Emilia Romaña luego de la carrera del reciente fin de semana que dice así agradezco al ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio por haber creído en esta oportunidad y puedo garantizar al máximo compromiso por nuestra parte para intentar llevar el Gran Premio Imola al Campeonato del Mundo Fórmula 1 el próximo año los siguientes bueno, una vez que haya dicha esta palabra Estefano Bonaccini se mostró bastante orgulloso del espectáculo ofrecido por el circuito Enzo y Dino Ferrari durante todo el reciente fin de semana llegando a uno de los mejores grandes premios de los tiempos recientes según lo que dicen los mismos aficionados y esto fue lo que él dijo la carrera fue un gran espectáculo este es un circuito único en el mundo con un calendario cada vez más largo y luego de confirmarse el nuevo Gran Premio Miami para la siguiente temporada parece que se antoja totalmente complicado que Imola pueda tener un hueco al menos a corto plazo porque si se mira el contrato de Monza con la Fórmula 1 también tiene garantizado ser la sede oficial del Gran Premio Italia hasta la temporada 1025 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!